El día de hoy quiero mostrarles estas macetas que vienen a ser botellas descartables de 3 litros donde hace casi un año vengo cultivando apio en cada maceta deben haber entre 2 a 3 plantas de apio que he estado cosechando de forma continua cada mes a mes y medio a través del corte de las hojas e inmediatamente vuelven a brotar nuevas hojas de apio ya hemos realizado aproximadamente 5 cosechas y lo que voy a hacer ahora ya es la cosecha final o la extracción de la parte superior de la planta que vienen a ser el tallo y las hojas para ya cambiar de cultivo para realizar esta cosecha final voy a utilizar un cuchillo con dientes aserrados para cortar la planta desde la base del tallo que es la forma comercial en la cual se encuentra en los mercados nosotros consumimos las hojas que viene a ser la parte comestible así que voy a sujetar el cuchillo y voy a cortar la planta desde la base de esta forma esta sería mi planta de apio ya cosechada pero acá tengo más plantas que voy a cosechar este es el tallo principal del apio el cual como yo he ido cortando ha ido creciendo y se ha ido desarrollando nuevas hojas a partir del brote acá estos serían brotes laterales y ahora vamos por la segunda maceta acá tenemos dos plantas que también voy a cosechar cortando desde la base de la misma uno y dos y esta sería mi cosecha de apio ahora ya está listo para el consumo en cuanto a las macetas voy a reutilizarlas en otro cultivo bien esto sería todo por hoy espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta en otra oportunidad y nos vemos en el próximo video conmigo Gracias por ver el video.